¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo les platico que vengo llegando de la Muestra Internacional de Cine, de la Cineteca, que está en León, para que si tienen chance de ir es hasta el 6 de abril, y es en Cinépolis, la gran plaza, que además es un cine que al chat hoy a mí nos gusta mucho porque nunca está tan lleno. Bueno, hoy fue un poco la excepción y es en parte de lo que les quiero platicar hoy. No crean que les estoy haciendo solo un comercial de gratis. Nos gusta mucho ir a las muestras de cine porque, pues bueno, siempre ves cosas nuevas, pero bueno, naturalmente, tanto en las muestras y también en el cine común y corriente, tenemos gustos muy muy diferentes en cine, pero a los dos nos gusta mucho ir. Entonces, pues, a mí me ha acompañado a ver El Señor de los Anillos, El Hobbit, que fue terrible en las tres, Harry Potter, creo que... No, a Harry Potter no le tocó acompañar, pero se aventó así todo el maratón en la casa y bueno. A lo que voy es que, pues uno, cuando es pareja de alguien que no tiene exactamente los mismos gustos en el cine, pues te toca, ¿no? O sea, te toca... A veces le toca a él ver cosas que a lo mejor no tiene tantas ganas y a veces me toca a mí. Entonces, hoy es uno de esos días. Hoy fue... La película con la que abre el... El de la Cineteca, la muestra, 61, es una película de Woody Allen y a mí la verdad es que, bueno, así... O sea, es terrible. O sea, no, 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 no me gusta. No me gusta, me aburre, como que digo ya, o sea... Ay, se me hace tan absurda, tan... Qué bueno, es parte del encanto de Woody Allen, pero a mí no me gusta y ya está. No me interesa entrar en un debate de cine porque ni soy crítico ni nada, pero a mí particularmente no me gusta. Me aburre, me desespera, como que quiero matar cuando veo películas de Woody Allen. Entonces, pues hoy tocaba y dije, bueno, pues ya está, ¿no? Pues nos acompañamos y ya. Entonces lo que hice fue llevarme en mi termo unas gotitas de naranja y unas gotitas de toronja. Porque ya sabía yo que me iba a estar durmiendo, que me iba a estar así, con el sopor a todo lo que daba. Entonces dije, bueno, hay que portarse bien. Y al final ni nos pudimos sentar juntos porque afortunadamente la gente... Estamos muy interesados en la muestra. La sala estaba prácticamente llena. Creo que la fila de esta delante era la única que estaba vacía, pero todo lo demás estaba súper atascado. Y nos tocó sentarnos separados. Entonces, pues ni siquiera, ¿no? Como para estar ahí baboseando o pues le agarras el brazo o algo, ¿no? Como que interactúas. Entonces, les quiero platicar que con mi agüita, que me hizo sentir muy bien, ni me quedé dormido, ni me... ni me puse a revisar el celular. La verdad es que me porté muy bien. Aunque pedía gritos que ya se acabara. O sea, la escena final fue como así de gracias Dios, ya por fin se acabó. Pero bueno, vayan a la muestra y cuando les toque ir al cine y ya saben que no les gusta la película, pero que pues hay que ir para acompañar, háganse su agüita con cítricos para que no estén de pesados y dando lata y no sé qué y burlándose de la... No, pues no nos sean payasos. Aguántense como los machos cuando les toque ver lo que no les gusta, ¿va? Es más fácil aguantarse con la naranjita. Nos vemos mañana.